Llegó el momento de hablar ahora acerca del máximo común divisor, ya viste el video del mínimo común múltiplo, al tener eso claro vamos ahora a trabajar el máximo común divisor, cambian dos palabras, antes era el mínimo común múltiplo y ahora tenemos el máximo común divisor, antes queríamos un múltiplo, ahora queremos un divisor y lo que se repite es que es común, si tienes dos datos, dos valores, va a buscar un divisor, el más grande y es común para los dos, si tienes tres valores para los tres valores, si tienes cinco valores para ellos, entonces en este caso, imagínate que tenemos tres números cualesquiera, por ejemplo, aquí estoy pensando ahorita el 15, el 24 y el 60, tengo tres números, 15, 24 y 60, este número repasa cuando es múltiplo de un número de otro, eso lo vimos también en el video de que es múltiplo, el 15 es múltiplo del 3, es múltiplo del 5, 24 es un número par, pero mira como 2 más 4 me da 6, si sumo estos dos dígitos me da 6, implica que si la suma de los dígitos es múltiplo de 3, este número también es múltiplo de 3, también podemos decir que el 60 es par, es múltiplo del 3, es múltiplo del 5, porque termina en 0, bueno, hay de ahí unos temas de multiplicidad, de cuando tengo aquí números múltiplos de otros, te recomiendo que veas el video de que es múltiplo y como sacarlo y como saberlo, pero el detalle está en que cuando yo quiero el máximo común divisor, ¿qué significa? Normalmente estamos acostumbrados a que cuando nos dicen el máximo común divisor, viene la grabadora otra vez y nos dice, agarramos los números que solo los comunes con el exponente más pequeño, eso es, ¿cómo se calcula? la pregunta no es, ¿cómo se calcula? la pregunta es, ¿qué es el máximo común divisor? ahora, tengo tres números, supongamos que están en una recta, repito, esos tres valores no están en la escala, aquí no es la misma distancia de aquí a acá, por nada del mundo, pero, para el caso del mínimo común múltiplo, te acuerdas que el número se acercaba por aquí, y buscamos el más pequeño, bueno, que resulta que ahora el máximo común divisor, es un valor, vamos a llamarlo aquí como normalmente lo escribimos, mcd, es un valor, el más grande, es el que más se acerca a ellos por debajo, es el mayor, el más grande, que se acerca a ellos, que los puede dividir a los tres, en este caso porque son tres números, de forma simultánea, si fuesen cuatro números, si yo pusiera aquí 72, 90, pues lo dividiría a los cuatro, es el mayor, el mayor valor, pero observa que es un resultado que está por debajo de tus datos, por eso cuando se va a calcular, se buscan los factores solamente comunes, con el exponente más pequeño, porque tú no puedes permitir que esto supere ni al 15, ni al 24, ni al 60, ahora, si quiero el mayor, el que se acerca más a los tres valores, que en este ejemplo puse estos tres, por debajo, el máximo común divisor, ya sabemos entonces, para que quede eso bien clarito, que es el número más grande, que se acerca a tus datos, y los puede dividir a los tres, de forma simultánea, es un divisor común, ahora, divisor, te invito a que vayas al video de que es un divisor, y observes, como vamos a sacar, aquí en este caso, lo del divisor, voy a quitar esto un segundo, descomponemos en factores primos, que eso es lo que se trabaja, 15, 15, si busco dividirlo entre 3, me daría 5, luego entre 5 me da la unidad, por lo tanto, 15 se puede representar como 3 por 5, más adelante, vamos a tener un video, de cómo saber cuáles son los divisores, de cualquier número, de forma rápida, te invito a que también lo veas, lo voy a dejar en la descripción, ahora, 24, 24, la mitad de 24 es 12, la mitad de 12, 6, la mitad de 6, 3, tercera parte de 3, 1, que significa esto, que 24, los factores son, el 2 y el 3, observa que el 2 se repite 3 veces, por ello colocamos aquí, de exponente 3, por potenciación, 2 por 2 por 2, es 2 a la 3, 60, 60, si buscamos la mitad de 60 sería 30, la mitad de 30 nos da 15, ¿cierto?, la tercera parte ya nos para, la tercera parte de 15 me daría 5, la quinta parte de 5, 1, significa que 60 sería el 2, el 3 y el 5, 2, 3 y 5, y el 2 se repite 2 veces, por ello colocamos aquí, 2 a la 2, el 3 por estar una sola vez, un 1, y el 5, una sola vez, ahora, ya tenemos la descomposición, ¿cierto?, ya tenemos la descomposición, digamos, en factores primos de cada uno de nuestros valores, ahora, el máximo común divisor, para calcularlo, ya sabemos que es el número más grande que divide, en este caso, en mis datos de forma simultánea, ¿cierto?, ¿cómo se calcula?, se descompone en factores primos, y se extraen solamente los factores que son comunes, el que se repite en todos los datos, en todos tus números, ahora, ¿cuáles son los factores que aparecen?, los factores son, el 2, el 3, y el 5, aquí y aquí, pero para el máximo común divisor, tomas solamente el factor que es común, el que se repite en todos, significa que el 3 es el único que vas a tomar en cuenta, y vas a tomar ese 3 con el exponente más pequeño, aquí porque al final, me queda 3 a la 1, 3 a la 1, y 3 a la 1, y no tiene remedio, pero si llegase a aparecer, por ejemplo, 3 al cuadrado aquí, o 3 al cuadrado aquí, o 3 a la 3 aquí, vas a buscar el que tiene el exponente más pequeño siempre, y observa que al final, el factor que es común en todos, sería el 3, ahora, ¿qué significa esto?, que ese número, por ser el único que es común, de los tres valores de forma simultánea con el exponente más pequeño, es el número más grande, que te divide a 15, 24 y 60 de forma simultánea, no hay más, voy a empezar a probar, el 1, 15 entre 1, 15, 24 entre 1, 24, 60 entre 1, 60, el 1 es un divisor común, en este caso, de los tres, sí, pero no es el más grande, el 2, divide a 24 y 60, pero 15 no, porque esto no es para, el 3, que acabamos de conseguir, 15 entre 3 me da 5, 24 entre 3 me da 8, 63 me da 20, el resultado de los tres, es exacto, la división es exacta, por lo tanto, el 3 es un divisor común de ellos, y es el máximo, puedes seguir probando, el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, 9, 10, etc., hasta llegar al 15, y te vas a dar cuenta que ningún otro valor, puede dividir a los tres, en este ejemplo, de forma simultánea, por eso es que este número, es el máximo común divisor para este ejemplo, este mismo mecanismo lo puedes utilizar en cualquier ejercicio, ya vamos a ver ejemplos, donde vamos a estar utilizando mucho, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, y aplicaciones en la vida cotidiana, en qué situaciones me sirve esto, ahora, otra cosa, imagínate un instante, ya que quedó claro esto, que aquí yo tengo, en vez del 15, yo tengo un 5, cuando hago la descomposición, ya sería que el 5 es 5, ya no lo puedo descomponer en factores primos, ahora, cuando yo quiera sacar, en este caso, el máximo común divisor, de 5, 24 y 60, 5 es 5, 24 es esto, y 60 es esto, no tengo ningún factor, que se repita, en los 3, aquí solamente tengo el 5, aquí tengo 2 y 3, no está el 5, y aquí tengo 2 y 3, pero no, aquí falta el 2, falta el 3, aquí me falta el 5, y aquí están los 3 valores, no tengo ningún factor que es común en los 3 datos, ¿qué significa eso? que el máximo común divisor no existe, no, en todos estos valores, existe un número, que le llamamos invisible, que está ahí, siempre multiplicando, que es el 1, la unidad, si yo multiplico 5 por 1 es 5, si yo multiplico esto por 1 me da lo mismo, igual aquí, ¿cierto? ahora, en el caso de que tú tengas una combinación, un grupo de números, donde no tengas factores comunes, cuando lo hagas en composición, el máximo común divisor, para ese ejemplo, sería 1, ¿qué significa eso? que el número 1, es el factor más grande, es el número mayor, es el máximo común divisor de estos 3, no existe otro valor, que los divida los 3 de forma simultánea, la clave recuerda, que es de forma simultánea, que sea común, ahí está la explicación, de lo que es un máximo común divisor, ya vimos un video donde tenemos el mínimo común múltiplo, ya vimos otro video de qué es un múltiplo, otro video de qué es un divisor, y tenemos también ejercicios, de aquí en adelante, que te invito a que veas, para que engranes bien, la teoría y el análisis, del razonamiento lógico-matemático, de cuándo utilizamos el mínimo común múltiplo, y cuándo utilizamos el máximo común divisor, que no necesariamente es en la suma de fracciones, en lo que estamos acostumbrados, normalmente, cuando leemos por allí, MCM, todo el mundo piensa en fracciones, pero no necesariamente es eso, hay múltiples usos, múltiples casos, que te invito a que sigas los demás videos del canal, para que aprendas, y para que engranemos este tema, que es muy importante para el razonamiento lógico-matemático. Hola, bienvenido a Epsilon, si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos, ¿para qué me sirve esto? En este canal las vas a encontrar.